Lo primero que queremos decir como senadores y senadoras socialistas es que nosotros vamos a defender hasta el final el derecho que tienen las mujeres en situaciones tan extremas como las tres causales de poder interrumpir el embarazo o conocido como aborto. Nos parece que la UDI está negando una ley que aprobamos democráticamente, está negando lo que es más grave, el derecho a las mujeres a tomar una decisión que siempre será dura pero necesaria cuando las mujeres así lo estimen. Y el derecho que tenemos de exigir que la ley se cumpla y eso quiere decir que no hay manera de justificar que instituciones colectivamente intenten convocar objeción de conciencia recibiendo fondos públicos y prestando servicios públicos de obstetricia y ginecología. Nos parece que es un atentado contra los derechos de las mujeres, es un atentado contra una ley aprobada democráticamente y es una falta de respeto a una mayoría clara que se manifestó en este Parlamento.